Vamos a otro tema, tiene que ver con la crisis en Venezuela y este diálogo en el que el Papa Francisco estuvo completamente involucrado al recibirlo a Maduro en las últimas horas. Juan Carlos Morbiduchi está con este tema, con toda una personalidad para hablar del tema. Juan, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, efectivamente. Estamos con el embajador Fernando Petrella para que nos hable precisamente sobre la situación que se está viviendo hoy en Venezuela a partir, bueno, el tema del referéndum. A ver qué nos puede decir respecto de lo que está sucediendo. Muchas gracias por la invitación. Mire, es una situación muy dramática. En primer lugar porque Venezuela es un país muy importante para América Latina, muy importante para América del Sur y en particular muy importante por la Argentina. Argentina y Venezuela han sido y siguen siendo socios estratégicos muy significativos. Venezuela es un país de asilo. Abrió sus puertas cuando se inició la violencia en los años 70 y le aprofundizó esa apertura cuando vino la dictadura. Venezuela financió con becas a muchos exilados argentinos para que estudiasen en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Y además siempre apoyó las posiciones estratégicas argentinas, en particular la cuestión de las Islas Malvinas. De ahí que para la Argentina es un motivo de especial preocupación, como usted señala, la situación. Hasta ahora no han tenido resultado las gestiones de la Unión Europea, del Partido Socialista Español, de varios expresidentes latinoamericanos y ahora tenemos una iniciativa del Papa Francisco que esperemos que dé resultado. El problema es que en las actuales conversaciones surge la cuestión de los presos políticos, surge la cuestión del no querer el referéndum y surge la cuestión de no respetar la Constitución venezolana. De manera tal que la situación verdaderamente es extremadamente compleja y tenemos que tener en cuenta también que la época de los cambios de gobierno de manera irregular, llámese golpe o no golpe, la época de los cambios de régimen que fue muy popular, por así decir, a principios del año 2000, después de las tremendas experiencias que hubo en Irak, en Libia e incluso en Egipto, está totalmente borrada de la imaginación de los políticos. Debemos esperar que el pueblo y el gobierno venezolano, con la ayuda de todos nosotros, en particular del gobierno argentino, puedan salir adelante de esta dramática situación. Y el tema social, ¿no? Con el tema de los alimentos, a ver qué nos puede decir de todo esto también. Bueno, en ese sentido la Argentina ha tenido algunas iniciativas que son más bien de carácter reservado, yo no quiero abundar en eso, pero entiendo que los cascos blancos, entiendo que ha habido ya aproximaciones para obtener la liberación de presos que puedan venir a la Argentina. En ese sentido el presidente Macri, dentro de su firmeza, ha dejado puertas abiertas y lo mismo la canciller Malcorra en las distintas reuniones que tuvo la OEA a este respecto. Una situación que preocupa, ¿no? Sin duda, es un país, como decíamos al principio, muy importante en América Latina y un socio y aliado estratégico de la Argentina también, y además un miembro del Mercosur que no termina de consolidarse precisamente por esa situación irregular. Gracias, embajador. Gracias a usted.